Tengo un problema esta noche, ¿por qué no llamas? ¿Por qué no coges todos los relojes? Pasan ya de las doce. Vuelvo a ponerme el pijama, me voy a la cama, me vuelvo a acostar sin noticias ni pistas, mira que eres lista. Y dices, 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 que no me ponga triste, que me tranquilice, que deje el tiempo pasar. Y dices, 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 que no piense cosas raras. Y que me quede ahí, mientras te aclaras. Siento decirte que no, estoy para adivinanzas, que no quiero lanzas, que me atraviesen el corazón. Siento decirte que no, estoy para andar con tonterías. No quiero apostar sin garantías, no quiero llorar, para que luego tú te rías. No quiero promesas, no quiero caricias, con fecha de caducidad. Yo no me he quitado el pijama en esta mañana, que vuelve a pasar sin que suene el teléfono. Es peor, ni un solo mensaje llegó. Y dices, 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 que no me ponga triste, que me tranquilice, que deje el tiempo pasar. Y dices, 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 que no piense cosas raras. Y que me quede ahí, mientras te aclaras. Siento decirte que no, estoy para adivinanzas, que no quiero lanzas, que me atraviesen el corazón. Siento decirte que no, estoy para andar con tonterías. No quiero apostar sin garantías, no quiero llorar, para que luego tú te rías. No quiero promesas, no quiero caricias, con fecha de caducidad. Con fecha de caducidad. Con fecha de caducidad. Con fecha de caducidad. Gracias.